Muy buenos días, buenos días, hoy es viernes, viernes cuatro de octubre, los saludo con mucho gusto desde la ciudad de Irapuato, soy el señor Gerardo Hernández, como cada mañana, teniendo la mejor información, local, estatal, y nacional. Hoy tenemos muchas novedades, pero muchas novedades que tenemos, información, pues de hecho delictivos, que es, yo no sé si es, requiere mandar un mensaje al nuevo gobierno, porque este nuevo comienzo ha estado muy complicado para el nuevo gobierno. Entonces, yo no sé si es una forma de decirles, aquí estamos, lo que pasó ayer en Salamanca es algo que preocupa. Además, fuimos noticia a nivel nacional, a nivel nacional, cuerpos destazados, cabezas dejadas sobre la vía pública, algo que tenía mucho que no veíamos. Pues, aquí en Guanajuato, sobre todo en algún lugar tan cerca como es Salamanca, el presidente municipal, pues no haya ni qué decir. Y pues así está todo, todo el estado, todo el estado así muy complicado, rápido, complicado, yo no sé qué vaya a pasar, porque yo no veo realmente, y les soy honesto, que haya un golpe certero para demostrarnos que vienen, vienen otra actitud, este nuevo gobierno. No sé si la gobernadora vaya a venir hoy al evento del ejército, no han mandado la agenda, es lo raro, no hay agenda todavía. Entonces, yo le digo, sí, está muy complicado todo eso. Pero bueno, pues vamos a pasar a la información, para darle salida en este fin de semana, en esta primera semana de octubre, que ha iniciado muy movida en varios aspectos. Definitivo, Irma Leticia perdió su último recurso, de más adelante lo vamos a dar a conocer, su último recurso de impugnación, allá en el Tribunal Federal Electoral, por lo tanto, ya no hay vuelta de hoja, ya no hay ninguna otra instancia a la que pueda recubrir la candidata, la ahora ex candidata de Morena a la presidencia municipal de Irapuato, perdió la elección, Lorena Alfaro García, será nuevamente alcaldesa por el trienio 2024-2027. Más adelante les vamos a presentar el video, ayer nos subimos en las redes sociales en exclusiva, tenemos lo del acoso sexual a una mujer de tránsito municipal por parte de uno de sus mismos compañeros, van a ver ustedes qué chulada de oficio tenemos ahí. En su primera reunión, en el Gabinete de Seguridad, Claudia Sheinbaum afirmó que Sinaloa no aparece entre los cinco estados con mayor número de homicidios, pero dijo que Guanajuato sigue apareciendo en primer lugar. Vamos a escuchar a la Presidenta de la República y luego les voy a pasar las estadísticas, se las voy a dar a conocer, se van a asombrar Guanajuato, por muchos supera al segundo lugar. Digo Sinue nos dejó un estado ensangrentado. ¿Y quién ha dicho algo de Digo Sinue? Digo Sinue está todo dar ahí en Borlands, ayer en Houston, Texas, gozando de todo lo que se robó. ¿Quién le dice algo? Nadie. Yo que sí ve a los diputados de Morena, ayer el pollero se dio a la tribuna, a ver, aquí que me demuestre, que me quite lo hablador, pues no que el IBE, quién sabe qué, puro cuento. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum, le digo, esto de Morena, los diputados, a ver si no nos decepcionan y no los entabean, porque les encanta el billuyo. Moni Palacios, buenos días, Gerardo Hernández, buenos días, mi estimada Moni, me da mucho gusto saludarte. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum, la presidenta de la República, y ahorita otra vez estamos. Por cierto, Sinaloa no aparece entre los cinco estados de más número de homicidios. El primero sigue siendo Guanajuato. Estaba Chihuahua, Estado de México, pero el máximo Guanajuato, de nuevo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero, dar seguimiento a estas reuniones de las seis de la mañana. El día de hoy yo solicité al fiscal general de justicia que nos enviara a una persona que pudiera estar en el gabinete de seguridad para coordinarnos. La fiscalía es autónoma, pero como lo manifesté desde su momento en la campaña, como lo hacíamos en el gobierno de la ciudad, cuando Ernestina Godoy era fiscal, ella participaba en los gabinetes y ayudó mucho en la coordinación. Entonces, el día de hoy ya llegó un fiscal a nombre del fiscal Gertz Manero como parte de la coordinación que vamos a establecer. Eso es algo importante. Y también el análisis de dónde están los homicidios y un programa que estamos desarrollando para los municipios que en este momento tienen mayor número de homicidios. El día 8, si mal no me acuerdo, creo que es 8, el martes de la próxima semana, vamos a presentar el Plan Nacional de Seguridad. Son algunas iniciativas que vamos a enviar, sobre todo para fortalecer la inteligencia y la investigación. Nuestra estrategia consiste en cuatro ejes. Es atención a las causas, vamos a seguir trabajando con las y los jóvenes, con jóvenes construyendo el futuro, con más número de preparatorias y universidades, y también con un programa especial desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana que llamamos Jóvenes Unen a México o Uniendo a México. Es un programa que lo desarrollaban antes, pero que ahora le vamos a dar más focalización, que es justamente en estos municipios de mayor índice delictivo para atender a las familias de una manera integral. Y particularmente a los jóvenes, para incorporarlos a jóvenes construyendo el futuro, a la escuela, a que no se involucren con los grupos delictivos. El segundo es la consolidación de la Guardia Nacional. Ya fue publicada. Eduardo de Zaragoza, buenos días, mi Gerardo. Ya vas a dar misa, ya se escucharon las campanas. Sí, mi estimado Lalo, se escucharon las campanas aquí en el centro de la ciudad. Por cierto, ya ven que la presidenta hace tiempo, bueno, habían declarado aquí en Irapuato que ya se iba a prohibir la quema de juegos de pirotecnia desde los famosos castillos. Pues aquí afuera del templo de San Francisco están, ahorita van a preparar el famoso castillo para quemarlo en la noche. Entonces, pues ahí qué pasó, pues. O es sí, o es no. Pero pónganse de acuerdo. Dice José Camarillo Magdaleno de Zaragoza, buenos días, saludos, excelente programa, que tengan un buen día y un excelente fin de semana. Gracias, señor Camarillo, igualmente para usted. Excelente fin de semana. Me da mucho gusto saludarlo. Miren, les voy a presentar las ciblas, les voy a dar a conocer. Guanajuato sigue siendo el estado más violento del país, de acuerdo a la información del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dice, estos son los cinco estados más violentos de México en el 2024. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el último año de López Obrador, de enero a agosto del 2024, las cifras del Secretariado indican que Guanajuato ocupa el primer lugar siendo el estado con más homicidios dolosos al tener 1.630 acumulados en el año y 198 en el mes de agosto. A este le sigue Baja California, pues tuvo 1.434 en el año y 178 en el mes de agosto. En tercer lugar está el Estado de México con 1.367 en el año y 152 en agosto. Le sigue Chihuahua con 4.142 homicidios dolosos y 131 el mismo mes. Finalmente está Nuevo León con 1.098 y 162 homicidios en el mes de agosto de este año. Diputada del PAN responde a críticas de Lili Tellez contra Sheinbaum. Lili Tellez, te hago un llamado a que subas el nivel. Hay que hacer propuestas. Queremos escuchar una propuesta y no coherencia, señaló Lilia Aguilar. Vamos a escucharla y ahorita regresamos. Lili Tellez, como siempre, en el lilitellismo del que hoy es sujeta a la política del Partido Acción Nacional, ha empezado una serie de mensajes a través de sus redes sociales deseándole que a la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de este país, le vaya mal. Y hay que decirlo con claridad, si le va mal a la presidenta, le va mal a México. El acto de Xochitl Galvez de enviar una carta llamando a la reconciliación. ¿Qué hace Lili Tellez? Lili Tellez no solamente le revira a Xochitl Galvez tratando de llamar la atención en sus redes sociales y de representar, disculpenme ustedes, a muchos que se sienten la fachiza de este país. No solamente es el reconocimiento de la mitad de la población de este país, sino porque finalmente podemos aspirar a la igualdad sustantiva. Hoy presentó la doctora Claudia Sheinbaum las reformas, muchas de las que necesitamos para que las mujeres no seamos discriminadas, atacadas, para que las mujeres no seamos invisibilizadas de ninguna manera. Lili Tellez, desde acá te hago un llamado, un llamado a que le subas el nivel, hay que hacer propuestas, ser oposición significa proponer un proyecto alternativo al que se está produciendo en este país y si realmente eres una senadora de la República responsable, proponos, dinos qué es tu visión de país, aunque pareciera que es muy similar a la nuestra porque llegaste al Senado primera vez con nosotros en el movimiento de la Cuarta Transformación, pero queremos escuchar una propuesta y no ocurrencias como la que le hiciste a nuestro compañero Gerardo Fernández Noroña llamarlo bellaco sin saber siquiera lo que significaba o de gritar o tratar de denostar a nuestra compañera Andrea Chávez. La verdad es que tu capacidad es la que está en duda, no la de nadie más. Esos pleitos entre las diputadas y que sí, que no, muy mal, muy mal, pero bueno, si ya sabrán. El nivel, el nivel de política no sube, no sube y ya se está. Entonces, yo no sé en qué voy a parar ese pleito. Ya le he echado un montón a Lili Tellez, pero pues ella ni se inmuta, ni se apura, como dicen. Ella dice que sigan criticándome. Ministra Lenia Batriz Guadarrama acusa golpe de estado de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto al realizar la solicitud de los jueces y magistrados para evaluar la constitucionalidad de la reforma judicial. Son palabras muy fuertes esto de golpe de estado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues ya estamos hablando de otro nivel. Yo no sé si Lenia la ministra supo lo que decía o lo lanzó así como para ser más escandaloso el tema. Yo no sé cuál fue la intención de la ministra, pero se supone que esas ministras tienen un nivel de preparación un poquito más que una persona normal según ellos, porque imparten leyes según ellos, porque dictan sentencias según ellos, pero pues aquí con esto que dice la ministra con razón van a cambiar el poder judicial y qué bueno, vamos a escucharla y ahorita regresamos. Ponga atención. Presente consulta a trámite excede su materia para deliberadamente atender la petición de los promoventes como afirma el ministro ponente. En todo caso, el reencauzamiento de la vía es una deformación del procedimiento inicialmente establecido, pues no existe disposición legal ni constitucional que faculte a este pleno para realizarlo. De manera que si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado. ¿Sabes a lo que dice Plomo? Le dice Gerardo, muy buenos días, feliz viernes y buen fin de semana. Gracias, mi estimado Plomo, igualmente para ti, Alonda Chávez, de verdad, Lili Tellez necesita un psiquiatra y en Irapuato hay uno muy bueno. Ya le etiqueté en Facebook para que la atienda. mi estimada Alonda. ¿No? A ver si luego me lo pasas porque aquí en el estudio necesitamos mandar a alguien aquí. Ministra Esquivel y González Alcántara, fíjense, Ministra Esquivel y González Alcántara ha sido, tenían conocido que se apellidaba por decir Álvarez Lugo entonces decía ¿Cómo está el licenciado Álvarez Lugo? No, soy Álvarez y Lugo. Ah, cabrón. Y con Y me decía y así lo escribí a él y así como hasta la ministra Esquivel y González Alcántara contraponen postura sobre un golpe de Estado. Yasmín Esquivel cuestionó si la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiere crear una crisis constitucional. Alcántara alegó que nadie llamó golpista a Ernestina Godoy por pedir revisar la Constitución hace diez años. Vamos a escuchar a la ministra Esquivel y González Alcántara de este relato de pleno todavía. Ya saben cómo son los ministros, se agarran algo de moda y no lo sueltan. Vamos a escucharla y entonces estamos. La prudencia aconseja que es demasiado tarde para buscarle errores a la Constitución y demasiado pronto para presagiar un fracaso a una reforma constitucional que apenas comienza. Me preocupa que estamos desconociendo el poder reformador de la Constitución. Me preocupa darle trámite en un expediente varios si es constitucional o no una reforma constitucional. Es preámbulo esto de un golpe de estado constitucional de derecho. ¿La corte quiere desconocer el poder reformador de la Constitución? ¿Quiere crear una crisis constitucional inaceptable mandando el mensaje de que esta corte puede echar abajo una reforma constitucional en un procedimiento administrativo previsto en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación? Recordar es que en el amparo indirecto 70 del 2014 suscrito por grandes juristas de nuestro país a quien respeto muchísimo como lo es Ernestina Godoy Adam Augusto López y Ricardo Monreal en ese momento lo que pedían era revisar el proceso constitucional el proceso de reforma de la Constitución hace 10 años nadie en ese momento reitero los acusó de golpistas lo que sí me gustaría es hacer un respetuoso llamado a promover el diálogo eso es lo que dice el empito eso agarran de moda agarran modas y pues mejor que se puedan achambiar pues ya el golpe ya está dado pues yo no sé para qué siguen alegando les encanta les encanta les encanta pero pues ya sabrán la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueba evaluar el recurso de jueces y magistrados contra la reforma judicial con 8 votos a favor y 3 en contra se pronunciaron en favor del proyecto para evaluar los recursos presentados sobre la constitucionalidad de la reforma vamos a escuchar el video y ahorita regresamos tomamos votos señora ministra presidenta señora ministra usted es Ortiz Mena estoy a favor de los resolutivos en contra de las consideraciones con el proyecto modificado en contra y con voto particular en contra y con voto particular yo estoy a favor y en su caso formularé algún voto concurrente según el engrose a favor del proyecto me separo de consideraciones y con consideraciones adicionales en contra con voto particular a favor del proyecto con un voto concurrente agradeciendo las observaciones que llevan a modificar el proyecto estoy con este en su totalidad señor ministra presidenta con el ente del proyecto con un concurrente señor ministra presidenta me permite informarle que existe una mayoría de ocho votos a favor del sentido de la propuesta señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena en contra de consideraciones señor ministro Aguilar Morales reserva su derecho a formular voto concurrente señor ministro Pardo Rebollado en contra de algunas consideraciones y con adicionales la señora ministra Ríos Farhad con anuncio de voto concurrente la señora ministra presidenta Peña Hernández con anuncio de voto concurrente con voto en contra de las señoras ministras Esquivel Mosa Ortiz Alp y Batres Guadarrama quienes anuncian sendos votos particulares Alola Chávez dice Gerardo claro que es un golpe de estado a la constitución están violando los artículos treinta y nueve y ciento treinta y nueve de la carta magna y queriendo actuar la reforma judicial cuando ya se aprobó la cámara de diputados senadores congresos estatales y publicados en el diario oficial claro Alondra por eso te digo lo hecho ya hecho está yo no sé a qué le siguen jugando los ministros de la suprema corte queriendo metiendo una constitucionalidad que no es como ya se fue López Obrador López Obrador estaba sobre ellos aquí como que yo siento que los están soltando soltando y por eso están volviendo agarrar fuerza no hay que dejar que los ministros de la suprema corte de justicia y los jueces agarren fuerza ya les dieron el golpe que se aguanten eso querían ahí está por centaveros por centaveros porque perjudicaron a mucha gente que todavía está en la cárcel pedían dinero entonces que se aguanten Lorena Alfaro respeta el punto de vista de la canacinta que pide que no repita Héctor Muñoz Críguez como director de economía del municipio de Irapuato he aquí la opinión de la alcaldesa sobre la continuidad o no del cuestionado funcionario ese funcionario que la verdad se supone que es el enlace entre el sector empresarial se supone por si empresarios no lo quieren no tiene afinidad con ninguna de las cámaras ni ningún empresario él se dedica a traer eventos y con su cara de bonachón estar ahí en este presidio cuando el presidente le dice cuando trabajó en Ferromex no tampoco lo aguantaban en Ferromex ahora aquí en la presidencia por los sinapartes lo tenemos que aguantar pero las cámaras ya le dijeron a la presidenta no queremos que me pinta a él pero la presidenta les manda decir que no es cuestión de si quieren o no dicen que porque Héctor Muñoz Krieger ella dice está trabajando muy bien pues traer eventos como el de ayer el del mundial de basquetbol como yo lo traigo también oiga el municipio va a pagar 2 millones 900 mil pesos como aportación para que el mundial de basquetbol sea aquí en el infor mundial que la verdad si que bueno que bueno que tuviera una derrama económica como la que nos platicaron ayer pero no es cierto va poca gente a ver el basquetbol una por la lejanía dos a lo mejor son precios accesibles pero adentro si usted se quiere tomar un refresco el refresco se lo dan en 70 pesos entonces dice uno y para ir de mirasol pues mejor no va entonces pues le digo si este director de economía que nos lo vende como la gran lumbrera dice que ha sido una maravilla bueno pues hasta yo lo soy porque traer eventos como el basquetbol 2 millones 900 mil pesos ¿sabe cuánto costó que los freseros de Irapuato jugarán aquí en Irapuato cuánto le costó al municipio 2 millones de pesos ¿dónde está el costo beneficio? los equipos ni siquiera pernoctan aquí en Irapuato los equipos llegan directo al informe dos horas o tres horas antes calientan terminan y se van entonces ¿cuál es el costo beneficio? yo no lo veo y hay mucha lana casi 3 millones de pesos que serviría pues para pavimentar algunas calles lo vamos a dejarlo lo que sí está claro y para eso está la Suprema Corte está para respetar para respetar y hacer la constitución son tres poderes de la Unión y ninguno puede someter a otro el Poder Judicial está siendo violentado por una pandilla faltándole el respeto a la Constitución la Suprema Corte tiene que cumplir su función aún así a los de Morena les vale madre y la ley hace lo que se les da la gana Lenny Abadres fue dedazo del dios Chairo para estar ahí en ese cargo sin capacidad de alguna ya hay desacato a la ley habrá que esperar que termine todo esto pero no es nada bueno para los mexicanos y más para los de menos recursos económicos para defenderse si quitan los amparos Fermi Món dice Gerardo muy buenos días a todos Gerardo pues por eso la sostiene mi Presidenta Municipal al señor este tú mismo lo acabas de decir hace eventos que es lo que más le gusta a mi Presidenta Municipal hacer show circo en Marón mi teatro pues sí Felipe por ejemplo el que viene aquí qué bueno vienen equipos de Centroamérica del Caribe Cuba pero pues no se esperan aquí alguien dijo oiga de cuánto va a ser la derrama económica para ir a cuánto cuánto dijo 70 no es cierto 70 millones de pesos no es cierto no es cierto nosotros nos vamos a regalar porque sale de los impuestos de uno casi 3 millones de pesos cuál es el costo beneficio que me digan está bien dice luego sale un golpe de estado y fue por Morena al agandallarse vamos a ver lo que dice la Presidenta Municipal sobre Héctor Muñoz Krieger que dice que para ella se está trabajando bien a pesar que las cámaras los organismos empresariales no lo quieren no tienen afinidad con ese señor que la verdad pues le dicen el niño Dios ¿saben por qué el niño Dios? ¿saben si era? no tú Marcos le dicen el niño Dios porque está en todas partes y nadie lo puede ver vamos a ver el video y otra vez vamos pide por ahí que no repita este el director de economía Héctor Muñoz dice porque pues realmente no ha habido ese acercamiento porque está dado las desunitaciones que no se han llevado a cabo y bueno pues hay un distanciamiento entre los empresarios por parte de la dirección bueno es una voz es una voz hay muchas voces que están opinando respecto de la gestión de los directores directoras secretarios secretarias del ayuntamiento y pues todas las voces se las han escuchado pero es dicen las cámaras que es un director que no tiene acercamientos con ninguna cámara es un director que no trabaja para las cámaras más que para él bueno ustedes han visto el trabajo que se ha venido haciendo en el municipio de Irapuato como hemos apostado por tener un gobierno ampliado que es una instrucción que yo le he dado absolutamente a todos los directores y directoras y gobierno ampliado significa trabajar con aquellos sectores con los que hay que hacer sinergia dependiendo del área que corresponda por supuesto en este caso economía pues corresponde con las cámaras en el caso particular de ordenamiento territorial pues corresponde con los colegios de arquitectos evaluadores y demás y esa sinergia va a continuar yo respeto la opinión de esta cámara en particular que mencionas Edith dice no leí el comentario completo de Plomo González lo voy a leer dice ya hubo un golpe de estado y fue por Morena al agandallarse la cámara de diputados y senadores con tanto flojo y ahora va por el poder judicial dice mi estimado Plomo González dice Dime un evento deportivo que haya pegado el premundial de fútbol no sirvió no sirvió el premundial el único partido bueno que hubo fue cuando jugó México pero hay más no entonces el estadio vacío solo cuando jugaba México el estadio estaba a la mitad y si no es que un poco menos en el mundial de básquetbol y en la copa panamericana de voleibol el informe el informe estaba solo muy poca gente fuimos a ver esos eventos Alonda Chávez dice cuando le preguntaste a la presidenta te miró con ojos de pistola serio Alonda pues mira ella ni me preocupa yo no estoy para complacencias ya nada más que bueno que se aguanta el que se lleva se aguanta ¿eh? Profesor Gerardo ¿cuándo es el cambio de cabildo urge que paren a Lorena Obrador en su gastadera de dinero público en tonterías como ya la próxima semana plomo día 10 es el cambio de ayuntamiento Morena tendrá 5 regidores vamos a ver de esos 5 regidores quién vende su dignidad por un peso del PRI pues va a haber uno y medio va a ser mi amiga Cris y va a ser esta Karen Karen Guerra es uno y medio entonces y del PAN pues pues mejor vamos a otra cosa y ayer mismo entrevisté Héctor Muñoz Kriger el niño Dios de la presidencia municipal director de economía del municipio de Irapuato dice que respeta el punto de vista de Canacinta el organismo empresarial le pide a la alcaldesa Loreal Alfaro Ponocchi la continuidad de la funcionalidad municipal y vean ustedes lo que dice la evasiva y que no y que él sigue y que él demuestra y que él está haciendo pues ya repartiendo dinero pues le digo denme una chamba de esas está como la que se han violaciones públicas Silvia Falcón Silvia Falcón después de haber sido la secretaria particular de Sixto que Sixto la nombró director del Parque Irecua esa mujer todas las cortesías que eran a la presidencia las vendía junto con otra que tenía ahí de socia una Ana María la la este Flores Bello Silvia y ahora la tienen ahí otra vez relaciones públicas pobres proveedores con esta mujer la verdad entonces yo no entiendo se supone que ella tenía que haber estado inhabilitada y ya no darle chamba en el municipio ahora ya anda como si nada Silvia Falcón repito ella fue secretaria particular de Sixto luego ya cuando Sixto se iba que hicieron el mal llamado Parque Irecua que tumbaron en el centro de convivencia la nombraron a ella directora ella tenía el negocio del alquiler de bicicletas en el Parque Irecua esta mujer Silvia Falcón Romero entonces pues de que se trata bueno si sabrán vamos a ver Héctor Muñoz lo que dice es válido pero ahora si que cada quien forja su destino y cada quien tiene lo que merece y el nunca nunca ha tenido afinidad con los organismos empresariales jamás es más los mismos algunos mismos funcionarios de la de municipales dicen que ellos no saben por qué actos lo siguen sosteniendo como director de economía dado que ningún organismo acude a los eventos cuando hay en la presidencia o fuera de la presidencia si usted ve los eventos los llenan pero con gente de la sociedad civil no con empresarios vamos a escucharlo y regresamos oye canasintra pide que no sigas como director de economía dado que pues no has atendido como debe ser el sector empresarial que opinas de esto de lo que pide canasintra de que no sigas ok el tema de la vinculación que hemos logrado en este gobierno de la presidenta Lorena Alfaro un gobierno de puertas abiertas escuchando las necesidades de todas las cámaras y como tal refrendar el compromiso de trabajar con todas y hacer la invitación para que se acerquen de nueva cuenta a la dirección y podamos platicar cuáles son los programas que tienen ellos los proyectos y buscar este punto de encuentro pero que no hay una empatía que son tres años que eres un director que no atiende a los empresarios sino que te es dedicado a promover eventos pero no atender a los empresarios le da escucha y la puerta abierta de la oficina para conocer cuáles son sus necesidades y en base a eso poderlo trabajar siempre será una prioridad por eso dice que por eso es el alejamiento de los empresarios de los eventos mientras tú estés ellos no van a participar con mucho gusto seguiremos con la política de puertas abiertas escuchando recibiéndolos conociendo cuáles son las inquietudes y cuáles son los proyectos que podemos trabajar en conjunto muchas gracias dice luego sale dice quien fregados va a ir a ver el basquetbol hasta allá está lejos y carísimo todo y no se diga el estacionamiento es el problema miren si hubiera camión servicio de transporte público hasta allá que saliendo dijeran la gente se sube estaría toda pero no hay servicio de transporte público es más se me hace que van pocos coches de alquiler hasta allá pues yo creo que deben de hacer otra estrategia Sarita Dávila buenos días señor Jara a usted a los consecuentes y a personal técnico buen inicio de fin de semana podemos usarle la millonaria Falcón la dueña de la megacasa que está a un costado de tu espallita no ya no sé ella lo que pasa es que esa casa la compró ella pero como no tenía antes dinero la puso a nombre del Rela de Juan Francisco Acevedo que era su pareja en ese tiempo y el Rela pues se consiguió otra novia y la mandó a volar y ya no la dejó entrar a la casa no ya no es de ella este plomo ya no es de ella el Rela inclusive ya está no sé si se casó ya está tuvo otra hija otros hijos con su actual pareja el Rela Juan Francisco Acevedo que es el mismo que tiene las empresas allá donde está Mármoles Godoy allá delantito el millonario Rela fíjense nada más después de que el Rela andaba con una mano delante y otra atrás y ahora es millonario pero como ya no se paran los eventos para que digan oye Rela ¿y de dónde? pues de todo lo que le quitó a Silvia Falcón bueno Silvia Falcón puso todo a nombre de él creyendo que el amor iba a durar para toda la vida y pues miren cuando Rela pues Rela Rela es Rela ese no nunca se le va a quitar Rela ya vio que todo sabe su nombre pues se consiguió otra muchacha más joven y pues la mandó a volar si exactamente está la casa subiendo el puente de Españita que por cierto esa casa yo no sé cómo permitieron la construcción porque está la construcción está una parte volando está invadiendo un margen del río que pasa por ahí dice salita de la ciudad la nueva presidenta se molestó enormemente porque uno de los comediantes clásicos del cine mexicano de las ficheras Rafael Inclán comentó que ahora ya tendremos una ama de casa presidiendo el país Plomo González tienes razón acusan de acoso sexual a elemento de tránsito municipal de Irapuato la denunciante el agente de tránsito municipal Yareli Elizabeth a propósito a propósito de la alerta de género que el gobierno federal mandó a Guanajuato bueno pues aquí está una en la tarjeta informativa seiscientos cuarenta y nueve guión veinte veinticuatro dirigida a José Israel Guzmán Gallardo encargado del despacho de la dirección de tránsito municipal de Irapuato la denunciante Yareli Elizabeth Zamora Palafox expone el acoso sexual de lo que de la que ha cometido en contra de ella Alejandro Hinojosa Márquez la tarjeta informativa tiene fecha del doce de septiembre de dos mil veinticuatro hoy estamos a cuatro de octubre y yo no he sabido ahorita sigo adelante con con el con el oficio lo que dice yo no he sabido yo no he sabido que el gobierno municipal o la Secretaría de Seguridad Ciudadana haya tomado alguna medida respecto a esto que está exponiendo esta mujer elemento de tránsito municipal por medio de la presente me permito informar a usted o sea a José Israel Guzmán Gallardo que relación al compañero Alejandro Hinojosa Márquez en distintas ocasiones me ha hecho sentir incómoda derivado a acoso sexual ya que cuando pasa a un costado de mí rosa su mano en mis glúteos oigan a las mujeres no hay que obligarlas es más bonito cuando dice a mujeres pues vamos pues hombre ya te va tanta lana te voy a dar pero eso de que pasa así no no la gente Yarel Elizabeth Zamora Palafox le comentó a Alejandro Hinojosa Márquez que fueran a hablar directamente con el coordinador operativo el comandante Pedro Sánchez Sánchez haciendo caso omiso Hinojosa Márquez y dejándola sola con el comandante en otras en otras ocasiones a Alejandro Hinojosa Márquez le ha dicho a Yareli Elizabeth Zamora Palafox que le gustan mucho sus piernas ¿cómo? ahí vos espérame este ah caray no pues quién sabe quién sabe esta esta muchacha ahora sí se pasó no yo no sé Juan José González no yo vete que estás mal pero bueno está bien te la paso Mónica Rubalcaba quién sabe quién será mis hijos mirense nada más pero bueno está bien todo lo que tú digas y dice en otras ocasiones Alejandro Hinojosa Márquez le ha dicho a Yareli Elizabeth Zamora que le gusta mucho sus piernas en una ocasión durante un recorrido de vigilancia Alejandro Hinojosa Márquez abrió la puerta de la patrulla y se bajó de la unidad para hacer el baño sin considerar que la agente mujer de tránsito municipal de Irapuato iba de copiloto así no la sentía incómoda por tal motivo procedió a voltearse del otro lado habrá que esperar qué opina de todo esto Lorena Alfaro presidente municipal de Irapuato y Ricardo Benavides secretario de seguridad ciudadana de Irapuato sobre este acoso Sarita Dávila dice ah y felicidades a todos los franciscos hoy es día de San Francisco Díaz pues ahí está lo del acoso sexual en contra de Yarel y Elizabeth van a empezar a salir los profesores ahorita como salió esta mujer no me incomoda porque yo ni tenía tratos con Juan José yo en ese tiempo ni reportero él era publicista entonces que esta muchachita única me volcaba no sé si ella anda con este Alejandro Hinojosa que le molestó o es su pareja o la dejó pero pues así que mejor aclaren ese acoso sexual en contra del elemento porque repito el oficio lo presentó el día 12 de septiembre del 2024 van más de dos semanas y hasta la fecha no hemos sabido si ha tomado alguna medida en contra este elemento a pesar de que a nivel nacional gobierno federal ya emitió una recomendación porque en Guanajuato no se respeta a las mujeres emitió la alerta de género les vale aquí en Guanajuato aquí en Irapuato dijeron que sea respetable te van a oír a la presidenta a la presidenta ah pues aquí viene miren Lorena Alfaro habla sobre el nombramiento de Alma Alcaraz como delegada de los programas federales de bienestar del estado de Guanajuato además del tema de la eliminación de la reelección y del tema de la violencia de género entre otras cosas que le preguntamos ayer a la presidenta que no sé si estaba de malas como es su costumbre pero bueno pues yo tengo que preguntar si les incomoda pues allá ellos que pase entonces el cuestionario de que lo que quieren que les pregunte que aclaren esto de este acoso sexual dice Romo González y que procedió lo congelaron a la policía esa tarjeta informativa trae fecha de 12 de septiembre y ya debieron haber procedido no plomo no ha habido nada no ha habido nada entonces pues donde está de que protegen a las mujeres aquí en Irapuato dice César le den más gozales creo que esa chica debe venir pruebas para que le den seguimiento a su caso de otra manera no le van a poner atención no creen mi estimado Gerardo y por cierto la misma Yareli me escribió en la mañana preocupada dice oye Gerardo quien te pasó mi tarjeta informativa yo le dije Yareli yo nunca me velo mis fuentes y nunca digo te perjudicó no dices que me extrañó que la subiera la tarjeta informativa pero Yareli si eso te están haciendo te dicen que unas piernas tienes te tocan los glúteos de pasada se baja a hacer sus necesidades fisiológicas orinar sin voltearse si no se voltea pero para que lo veas yo creo que eso no está bien Yareli pero bueno cada quien nosotros aquí dimos a conocer el caso y esperemos que se actúe en consecuencias vamos a ver lo que dice la presidenta municipal en este video está un poco largo pero pongan atención todo lo que dice habla de lo de Alma Alcaraz de que que le parece que haya sido que haya sido nombrada como la nueva delegada de los programas especiales del gobierno federal en el estado de Guanajuato sea delegada de bienestar habla también de lo de la violencia de género y habla de lo de la reelección y ella dice pues que deberían de dar cuando menos cuatro años que porque tres años es muy poco porque la reelección se va a eliminar ya es un hecho fue el último encargo que dejó López Obrador dijo oye pues es que son los mismos changos de siempre nada más brincan de Mecate entonces vamos a ver mi amor dice luego sale el problema que va a ser la palabra del acusante contra el compañero de trabajo estoy de acuerdo contigo Alonso Chávez por eso la gente no confía en las corporaciones de seguridad en Irapuato dice pero es que a mi presidenta municipal la encargada de este gobierno de Irapuato le gusta que sea como el monito que tenía como nada se la pasaba probando con tantos monos aplaudidores que hay en redes sociales en la radio con tus amigos los PPP ya ves que son de gorrita dice Alonso Chávez dice luego sales Ferme Mon dice el orinar en vía pública ya está cometiendo un delito el güey este y también tiene falta de producto de gallina al orinar delante de una dama exactamente pero nadie hace nada vamos a ver lo que dice la presidenta municipal ponga mucha atención y ahorita regresamos en los ajustes que hará en los distintos estados de la república con las representaciones que tendrá en este caso particularmente con los temas de bienestar y por parte del gobierno de Irapuato de una servidora pues aceptamos y recibimos con beneprácito a todos los nombramientos que se hagan por parte de las autoridades federales o estatales y con todos haremos equipo y trabajaremos de manera concreta miren a mí me parece que fue un debate que en su momento se dio de manera amplia en este país que todos de alguna u otra manera pues teníamos como nuestras resistencias a que se pudiera dar procesos de reelección veníamos de una cultura de no reelección en este México sin embargo las reformas que en su momento se transitaron me parece que tuvieron un peso muy específico que era la continuidad y la consolidación de proyectos de largo aliento particularmente porque tres años para un municipio son muy pocos a mí me parece que esto debería de continuar y si ya hay una línea de que no va a ser así por lo menos pedir que se reconsidere que sean cuatro años de gestión que permitan cerrar las administraciones públicas municipales en los proyectos que van dejando en proceso yo les pongo el ejemplo más claro mi administración si no se hubiera dado esta continuidad habría proyectos importantes relevantes de gran calado que no alcanzaríamos ni siquiera a cerrar en este ejercicio fiscal tendríamos que brincar por lo menos un año más así es que me parece que no debería de ser que fue un logro histórico importante que se dio después de mucho debate pero que si llegara a darse esta situación por lo menos se reconsideren los cuatro años ya tiene algunos nombramientos de las personas de los directores que lo van a acompañar de género en Irapuato ¿qué acciones en concreto se van a implementar y a partir del pueblo? nosotros desde el 2023 desde junio julio del año pasado nos sumamos a los compromisos que teníamos que atender como irapuatenses en acciones para que no se hiciera la declaratoria de alerta de género en nuestro estado estuvimos cumpliendo cabalmente con temas de difusión de capacitación con un programa de acción de prevención de la no violencia contra las mujeres con los acuerdos de ayuntamiento porque ellos nos validaban los informes que hacíamos sin embargo nos llegó a la alerta y ¿qué les quiero decir? pues es una oportunidad una oportunidad para redoblar los esfuerzos así lo tomó también nuestra gobernadora tan es así que nos convocó el día lunes a primera hora fue la primera reunión podría decir yo que tuvo con todos los alcaldes y nos pidió el compromiso de pues impulsar todos los trabajos que contribuyan a atender las observaciones que nos están haciendo por parte de la federación en este tema Irapuato va a ser ejemplo Irapuato pondrá la muestra Irapuato tiene una convicción institucional de gobierno de cero violencia contra la mujer pero también tiene una convicción personal de cero violencia contra la mujer las primeras que estaremos en este momento haciendo pues son muy claras porque ya hay una directriz vamos no las vamos a inventar y tienen que ver con la difusión de las acciones de no violencia el mensaje claro contundente de la máxima autoridad de este gobierno municipal que es una servidora y tiene que ver pues con acciones que haremos al interior del gobierno como los centros de atención a víctimas que tenemos con enfoque de género las células que hoy tenemos de policías ya capacitados para atender este tipo de situaciones pues continuar con esa capacitación pero sobre todo incrementar este número de personas que hoy tenemos dedicadas a esta atención son 32 nos están pidiendo que cumplamos con 39 y lo más importante que no se nos distraigan en atención de otras actuaciones policiales que es parte de lo que inmediatamente yo platicé con el secretario Benavides le dije los quiero atendiendo 100% los casos de violencia de género independientemente de que puedan decir pueden combinar su labor con otras actividades no tienen que estar enfocados a estos temas y tener una articulación y un trabajo transversal con el instituto de la mujer sin lugar a dudas eso es fundamental una de las recomendaciones indica la disposición de refugio para víctimas y la cuarta todavía no lo tiene esta definición efectivamente hoy tenemos una área de oportunidad no contamos con un refugio el refugio que llegamos a contar venía de la propia iniciativa privada que ustedes ya saben la casa de la mujer en su momento que Margarita Limas atinadamente llevaba a cabo y que hoy tenemos un inmueble que va a valer la pena reconsiderar la reversión o bien el nuevo destino para un refugio para la mujer que es una casa que estaba dando atención a mujeres con problemas de adicción también impulsado por Margarita Limas pero que en su momento se construyó con recursos públicos y el terreno fue con recursos públicos y pudiera ser un espacio que hoy estamos focalizando que pudiéramos atender para este tema sin embargo sin embargo ojo recuerden que estos temas también deben manejarse pues con mucha discreción son lugares que pueden generar algún riesgo y a veces ni siquiera debemos de dar esos domicilios y esas ubicaciones hoy lo que sí tenemos son un convenio de colaboración con varios hoteles de la ciudad que nos permiten el resguardo de las mujeres en el momento en que sea necesario y se requiera hay un protocolo que hoy estamos aplicando de la mano de la asociación de hoteles y moteles de Irapuato y particularmente los quienes decidieron abrirnos las puertas para recibir a las mujeres violentes a cualquier hora estarán recibiendo a estas mujeres sin lugar a dos gracias en el tema de la vivienda de Lima ¿está la tarea recuperando el municipio ya para el municipio o seguirá es una opción que podría ser pero vuelvo a insistir esos lugares deben de ser bajo resguardo con mucha discreción oiga de la continuidad los directores alcaldesa pues yo le quería preguntar lo de sus funcionarios y por nomás no me dejaron ya vieron ahí saludos a la llevó su gente Katy Morales Sabanero buenos días señor Jardos que tengan un buen día saludos para todos Marichia Aventura señor Jardos Hernández buen día el orinar en vía pública es un delito cuando los policías ven a alguien hacer esto no lo detienen ella la policía afectada lo hubiera detenido y permitido como cualquier ciudadano que hace eso tiene razón Marichia advierte María Socorro Casto Vargas buenos días Jardos Hernández saludos y bendiciones cuídate mucho que tengas un excelente día igualmente Socorro buen día saludos hasta la ciudad de Salamanca saludos a tu mamá que va aquí en el fraccionamiento la paz en la ciudad de Irapuato plomo González el secretario el secretario Benavides que buena broma María Socorro Casto Vargas saludos a todos los franciscos y franciscas dice Alona Chávez lo preocupante es que están por tomar la posición de la reelección y no hayan tenido un solo acercamiento con los regidores de Morena y Movimiento Cedano creo que va a estar muy ríspido el ayuntamiento plomo González lo dicho el Lorena Obrador puro rollo de mucho tiempo sus respuestas y no te peló Gerardo no me mira plomo mira Fer a esas alturas y me haga caso no me haga caso ya no me preocupa la verdad si no me preocupaba cuando Diego Sinué le preguntaba y se enojaba aquel día que le pregunté en la zona militar y que se fue caminando y se paren seco para decirme que él era el gobernador y él sabía quién mandaba entonces menos a una presidenta la verdad que hagan las cosas bien hablan de alerta de género y que hablo con Benavides entonces por qué no hacen esto con la tránsito municipal nada más ataque armado en una cantina deja un muerto y tres heridos en 20 de noviembre en el erro de tejada en la zona centro un muerto y tres heridos entre ellos una mujer deja ataque armado en el interior del barco en un sentido en la ciudad de Irapuato los hechos se cubrieron la noche de ayer jueves de octubre a pesar que afuera del bar hay cámaras de videovigilancia conectadas a secón no hubo ningún detenido ni persecución menos película fue el mediante sistema de emergencia en el 911 que se recibió el reporte de detonación de arma de fuego en el barrio de San José en la calle 20 de noviembre en el erro de tejada se localizó a un hombre sin vida así como dos masculinos y una mujer lesionados por proyectil de arma de fuego las personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica la zona fue resguardada y se dio parte a la Fiscalía General del Estado para las acciones correspondientes vamos a ver el video en pleno centro de Irapuaco a una calle de la Presidencia donde se supone que es la zona más vigilada del municipio pues no donde las cámaras porque ahí van las cámaras pues no yo dije nos van a hacer otra película como las dos que nos han hecho y ayer no hubo película ayer compré mis palomitas y dije a ver aquí es la película y nomás me dormí a las dos de la mañana esperando la película de la persecución y la detención de los asesinos de este bar en Irapuaco vamos a ver el video y regresamos muy buena noche estamos transmitiendo desde la calle 20 de noviembre en la zona centro de Irapuaco donde hubo un ataque armado en una cantina 20 de noviembre lejos de tejada nos dicen que hay una persona muerta y dos heridos no sabemos que tan cierto será pero es la información que tenemos una persona sin vida y dos heridos en el interior de una cantina hoy te voy a acercar al lugar de donde fue repito es en un bar en un bar ubicado aquí la calle 20 de noviembre y leardo tejada aquí en este lugar miren en esta cantina esta es aquí la peluche buena noche buena noche a todas las personas que se están conectando a esta transmisión que se vio Gerardo Hernández estoy aquí desde la calle estoy aquí en 20 de noviembre donde está la cantina está aquí en lerdo de tejada miren ya está acordonada la zona está acordonado aquí la zona centro ya inclusive vienen acá los peritos de la fiscalía aquí el lugar es un muerto en el interior de la cantina de esta cantina que se llama no lo alcanzo a apreciar bien miren es bar bar con sentido bar bar con sentido aquí está miren es la calle repito lerdo de tejada donde está estoy aquí sobre la calle 20 de noviembre un ataque armado en el interior de esta cantina ya está el lugar acordonado como ven ustedes miren ya está acordonado ya no hay paso para vehículos no por aquí no hay cámaras por aquí no hay cámaras déjame decir cámaras si dice cámaras bueno pues era cuestión de ver pero es un hombre sin vida ahí en el interior de la cantina en el interior de la cantina bar bar con sentido es aquí la ciudad de Irapuato de Irapuato de lo que estamos transmitiendo cuando son las diez cuatro de la noche de este jueves tres de octubre estamos saludando todos ustedes desde la ciudad de Irapuato estoy aquí sobre la calle 20 de noviembre este ataque armado que le costó la vida a un hombre fue en el interior de esta cantina de este bar bar con sentido ahí está miren ustedes venían los peritos de la fiscalía ya se van a poner ahí dos trajes blancos pero el caper como estás mario gritán si ahí está la cámara en la esquina ya la vi mi estimado ahí está miran están las cámaras ahí están las cámaras miren están y son varias cámaras las que están ahí en la esquina exactamente afuera del bar pues aquí no hubo película de acciones lerdo de tejada esquina con 20 de noviembre mi estimado Julio Medina exactamente no y mira Alejandra aquí hay cámaras este poste que ves tú aquí mira adentro también de la cantina hay cámaras dice Mario Gaitano saludo con mucho gusto a todas las personas que se están uniendo a esa transmisión compártanla por favor porque hay más personas estoy desde el transmitiendo desde la calle yo estoy sobre 20 de noviembre el ataque armado fue en la cantina que hay ustedes aquí bárbar con sentido ubicada en lerdo tejada esquina 20 de noviembre María Espejel ¿cómo estás? Buenas noches Alejandra ¿cómo estás? ahí están recibe miren ya llegaron los de la fiscalía ahí se van a empezar a poner los trajes blancos para ingresar al bar y recabar los indicios balísticos hay un hombre sin vida en el interior hay un hombre sin vida en el interior de este bar ubicado aquí en la calle lerdo tejada a dos calles a dos cuadras de la presidencia municipal de Irapuato en el corazón del centro histórico de Irapuato pues ya está para ir a tomar hay que pensarle porque si de repente usted está aquí no si está usted acompañado acá que fue nunca varé donde te encontré y pues empiezan los balazos hay que pensarle fermemón dice no manches no es buena para decir choros es buenísima compadre bueno casi le compro la mentira fermemón dice muchas felicidades a los franciscos franciscas y a la nana pancha señora muchas felicidades señora César Lema González dice no entiendo por qué la presidenta siempre trae prisa en lugar de tomarse su tiempo para contestar a todas las preguntas que se le formulan tal vez para que les presten atención deberían decirle que bien se ve hoy señora presidenta Flora González y sigue los muertos y el bueno para nada de Ricardo Benavides convertido en un samarripa y va a seguir va a seguir Benavides va a seguir Benavides matan a policía de Silao que también era un conocido árbitro allá en aquel lugar asesina a la policía municipal de Silao cuando salía de turno durante la noche del miércoles porque después de eso fue cuando identificaron un elemento de la policía municipal de Silao fue asesinado balazos cuando salía de trabajar y regresaba a casa de su motocicleta la agresión armada ocurrió cerca de las 10 de la noche en el pórtico de las oficinas de la dirección general de policía el pentágono entre las calles Los Fresnos y avenida Pedro Moreno Franco el oficial de policía era conocido como el Chiquilín Elías de apellido Lanín quien era un distinguido árbitro de fútbol amateur en una comunidad de Silao según los primeros reportes el oficial Lanín acababa de salir de su turno para dirigirse a su domicilio a bordo de su motocicleta en ese momento sujetos armados se le acercaron a la esquina de la tienda Oxxo Los Ángeles y le comenzaron a disparar en varias ocasiones el oficial cayó inconsciente al suelo mientras sus agresores huyeron a bordo de una motocicleta paramédicos se acudieron sin embargo al elemento y había fallecido por las heridas de bala que presentó la cabeza y el pecho ahí está el chiquilín árbitro también asesinado a balazos ahí a la salida del pórtico de la dirección general de policía conocida como el pentágono en el municipio de Silao en Silao hubo un accidente donde murió un menor de edad y el papá se encuentra gravemente herido en Silao lamentable accidente de una camioneta al desbarracarse en las compuertas de la presa de Chichimequillas un menor perdió la vida en el lugar el evento de la fiscalía de las fuerzas de la ciudad pública del estado ha coordonado la zona en espera de elementos de la fiscalía así que miren la camioneta un menor muerto el papá gravemente lesionado ya no les queda nada que impugnar dice alcalde Mauricio Tejo luego de dar a conocer última resolución del tribunal que ratifica su triunfo del 2 de junio a la presidencia municipal de San Miguel de Allende vamos a escucharlo y ahorita regresamos es oficial ya no les queda nada que impugnar nada siete meses de lucha siete veces siete meses de defender a San Miguel siete meses de hacerle frente a esas mafias inmobiliarias donde los que perdieron estaban incluidos y eran parte de ellas y que cuando no ganaron las cosas en las urnas impugnaron 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 y voto y voto por voto casilla por casilla repito ganamos luego ante el tribunal electoral del estado de Guanajuato ganamos luego ante el INE ganamos la sala regional de Monterrey ganamos ahorita hace unos minutos la sala superior se acaba de pronunciar a favor de nosotros y se le acabaron ya las opciones al que perdió de seguir impugnando hace unos minutos San Miguel de Allende queda libre libre totalmente y puede volver a operar como seguíamos operando hoy los que no ganaron en las urnas tampoco pudieron ganarlo en los tribunales ya no les queda nada ninguna institución más o ningún espacio más de la ley donde puedan tratar de ganar con abogados patito lo que ustedes y nosotros ganamos en las urnas gracias mi querido San Miguel y al que impugnó una y otra vez hoy le digo cuando haces que haces pero no haces nada ni haces te ayuda pero nosotros si hacemos y hacemos mucho y cuando haces ni haces nos gana tú si lo entendiste pero bueno mi querido San Miguel les mando un un abrazo con mucho cariño y claro que estoy contento porque nos detuvieron el presupuesto nos detuvieron muchas cosas durante mucho tiempo volvamos a la normalidad gracias por su confianza y van a ver cómo seguiré siendo un alcalde que hace las cosas bien gracias de verdad y a los que perdieron hoy nuevamente les sigo extendiendo la mano que están muy bien los quiero mi querido San Miguel eso es lo que dice Mauricio Trejo él fue el que le llamó gris enano de a Diego Sinue pierde la elección Irma Leticia González Sánchez no procedió la última instancia que presentó ante el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación Lorena Alfaro es declarada ganadora de la presidencia municipal de Irapuato de acuerdo al expediente veintidós cuatrocientos cuarenta diagonal veinte veinticuatro el tribunal sesionó la tarde de ayer jueves tres de octubre no procedió la última impugnación que presentó la morenista y Maletisa González Sánchez pierde los tribunales federales la elección de la presidencia municipal de Irapuato los magistrados y magistradas del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación sesionaron la tarde de ayer jueves tres de octubre durante la sesión virtual se desechó el recurso de impugnación de la candidata a la presidencia municipal de Irapuato por Morena y Maletisa González Sánchez el expediente veintidós cuarenta diagonal veinte veinticuatro fue desechado y procedente los magistrados y magistradas votaron de forma unánime por la no procedencia de la impugnación el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón dio a conocer la no procedencia por lo tanto con este último recurso ya no existe otro más Lorena Alfaro García gana la elección para la presidencia municipal de Irapuato para el trienio dos mil veinticuatro dos mil veinticuatro y ya no hay otra tal no procedió que ni el nombre de Irma Leticia dijeron nada más dijeron el expediente el expediente veintidós cuarenta diagonal veinte veinticuatro no procede es más ni siquiera lo leyeron porque no había elementos para siquiera leer vamos a escuchar al magistrado y otra vez vamos Lorena Alfaro ya no tiene ningún problema ya es presidenta electa municipal de Irapuato el último recurso que tenía Irma Leticia yo no sé quién le vendió la loca idea a la ex candidata de Morena a la presidencia municipal de Irapuato ya ven que Catarino su marido mi cuate el colorino dijo que habían prendido sirios y veladoras para que procediera esta última este último recurso bueno por ni prendiendo los sirios ni las veladoras ni yéndose a bailar a chalma ni yéndose de rodillas procedió es más ni el expediente vieron pues aquí no queda más que que no lleven a la FIFA con Kaká Champions la NBA a ver si allá les hacen caso vamos a escuchar el video y ahorita a la casa de los famosos de veras o ahí viene cuál es el que viene el que viene la voz no la máscara ángel mi cuate catarino ahí lleve los sirios y veladoras adelante por favor nueve veintidós mil cuatrocientos cuarenta veintidós mil quinientos quince veintidós mil quinientos cuarenta y siete y veintidós mil seiscientos cincuenta y seis no se actualiza el requisito especial de procedencia es la cuenta magistrada presidenta magistrada magistrados gracias secretario magistrada magistrados están a su consideración las propuestas de desechamiento alguien desea hacer uso de la voz si no hay intervenciones secretario por favor recabe la votación con su autorización magistrada presidenta magistrado felipe de la mata pisaña de acuerdo gracias magistrada yanino talora malasí todas las propuestas gracias magistrado felipe alfredo fuentes barrera a favor de la jueza gracias magistrado reyes rodríguez mondragón a favor de los proyectos con excepción del rap cuatrocientos doce en el que presentaría un voto particular en contra gracias magistrado magistrada presidenta en contra del veintidós mil noventa y siete por estimar que se actualiza el requisito especial de procedencia y a favor del resto de las propuestas muchas gracias presidenta en el caso le informo que los proyectos fueron aprobados por unanimidad con excepción del recurso de apelación cuatrocientos doce de este año que fue aprobado por mayoría de votos con el voto en contra del magistrado reyes rodríguez mondragón y en el recurso de reconsideración veintidós mil noventa y siete también aprobado por mayoría de votos con el voto en contra de usted pues ya se acabó y se acabó yo no sé qué voy a hacer Irmaleticia dice aquí Plomo González y ahora qué va a hacer Irmaleticia ya se quedó sin hueso a menos que Alma Alcaraz le aviente un pedazo de queso acuérdate Plomo que Alma Alcaraz no tiene buena relación con Irmaleticia tal no tiene buena relación Plomo que a la apertura de campaña al inicio de campaña de Irmaleticia Alma Alcaraz no vino y no vino por la sencilla razón de que Irmaleticia no la invitó los eventos que tenía Alma Alcaraz cuando venía como candidata a gobernadora de Morena aquí en Irapuato nunca invitaba a Irmaleticia o sea la relación entre las dos es no es mala es malísima entonces dices tú Alma Alcaraz no Alma Alcaraz así como es Alma Alcaraz no va a ayudar a Irmaleticia entonces su último recurso que le queda a Irmaleticia es Ricardo Chifil pero Ricardo Chifil pues lo tienen ahorita barralito de manos porque no le dieron nada nada le dieron entonces pues yo no sé qué voy a hacer a Irmaleticia porque bueno lo que le va a cobrar a los regidores a los que metió ahí la planilla a los cinco regidores no sé cuánto le voy a dar cada uno de ellos mensualmente solamente así pues para sostener ese ritmo de vida que lleva en Maleticia vivir en el penthouse de vida de Irapuato la parte más alta de vida de Irapuato pues cuesta y cuesta caro fue el mismo y dice siempre trae prisa porque no quiere que le pregunten por la seguridad de mi bello Irapuato explota ducto de gas en Bulevar Sabuque en frente de Walmart Sabuque la de César Pinto la situación se está complicando César Pinto Gallardo alcalde de Salamanca expone el alza de homicidios con lo que continúa en el estado presuntamente a manos del crimen organizado esa información es de Carlos Zúñiga la pasó en el portal de Milenio de Mediodía con el permiso de Milenio y de Carlos Zúñiga vamos a recupar esa entrevista que le hacen al ex ahijado de López Obrador que se le está desmoronando Salamanca y feo y pues el papá yo no puedo ayudar porque el papá como está congelado pero el papá declaró que se va a tomar uno o dos años sabáticos no don Ernesto usted sabe que no usted está congelado está señalado por esa falta que cometió donde una mujer lo señala que la quiso usted violar pues no sabáticos pues yo no sé qué voy a hacer César Prieto vamos a ver el video y te abenzamos César Prieto Gallardo presidente municipal de Salamanca de Guanajuato qué tal gracias por acompañarnos presidente buenas tardes buenas tardes Carlos Zúñiga a tus órdenes gracias pues que le han reportado que ha sucedido alcalde preocupante la situación que se vive que se ve cuando menos desde acá desde la ciudad de México desde la capital en torno a los hechos violentos en Salamanca qué le han informado usted y efectivamente como bien lo comentas este mes de octubre inició con un alto índice de criminalidad aquí en el en el municipio van hasta el momento 16 personas a las que les arrebatan la vida hemos tenido desde el día de ayer reuniones con altos mandos aquí en el estado del ejército de la Guardia Nacional el apoyo también de la de la gobernadora y del secretario de gobierno y seguridad pública y bueno pues la situación se complicó el mes de septiembre habíamos cerrado con 7 homicidios había sido uno de los meses con más o menos homicidios en la en esta administración y pues lamentablemente lo que nos informan es que es al parecer un ajuste de cuentas entre grupos delictivos aquí en el estado de Guanajuato ¿podríamos decir que todas las personas que fallecieron tienen alguna relación con estos grupos? no podríamos decirlo como tal no podemos señalar que ellos hayan participado lamentablemente hay grupos que llegan a algún punto por ejemplo el anexo lo que se dio hace unos días en este anexo en la antier al parecer las personas que el día de hoy aparecieron muertas aquí en el municipio tenían que ver con este hecho al parecer los sustrajeron de ese lugar y el día de hoy pues lamentablemente los arrojaron a estos puntos que bien señala aunque puede ser una disputa entre ellos como usted nos lo menciona el alcalde todo indica que eso ocurre la población tiene miedo y se impacta con este tipo de situaciones sobre todo cuando ocurren de forma simultánea de una manera como pasó esta mañana ¿qué le puede decir a la población que hoy por hoy tiene miedo de salir de su casa y encontrarse con un enfrentamiento con esos que han ocurrido? Sí, yo les digo a la población que seguimos trabajando de manera coordinada más ahora con este nuevo gobierno estatal así como con la federación es una lamentablemente al parecer todo indica que es un tema entre grupos delictivos la población civil no tiene nada que ver en este tema y pues decirle que pueden estar tranquilos y vamos a estar nosotros reforzando aquí en el municipio al interior y en las periferias pues para garantizar la seguridad y la integridad de las de las personas de Salamanca y también te quiero comentar Carlos nosotros sabemos perfectamente que este tema no solamente es de policías Salamanca y el estado de Guanafato lamentablemente tiene un alto índice de consumo de droga y el punto es que precisamente en esos anexos que no cumplen con las normas no tienen los estándares de calidad ni siquiera el uso de suelo para poder operar como tal son espacios donde lejos de ser un espacio de rehabilitación pues terminan siendo centros de reclutamiento de personas por eso creo que hay una necesidad de una política pública una política de salud pública que permita a las personas que ya están dentro de este tema de las ediciones poder contar con un espacio digno un espacio seguro donde se puedan rehabilitar porque mientras siga no entendamos que también tiene que ver con un tema de salud pública este tema de seguridad se va a seguir desbordando en todo el estado pero más allá de esto también para que no quedaría en palabras que podría esperar la población ahora que como usted lo menciona hay una gobernadora que es del partido de acción nacional hay una presidenta que es de morena aquí pues yo lo menciono por la novedad aunque no deberían importar los colores que podrían esperar en cuanto a coordinación de los tres niveles de gobierno para que esto pare porque nos viene a la mente también lo que ha ocurrido en el estado de Sinaloa y pues parecieron que allá dejaron que los grupos se cansaran de enfrentarse aunque Sinaloa volvió a estar otra vez a la cabeza de los homicidios el día de ayer y están en Manacuato Sinaloa ¿qué podría hacerse para que la situación no sea similar a la del estado norteño alcalde? Sí efectivamente quizá con la administración pasada con el gobernador digo si no hubo la coordinación y no existía pues la cooperación y la colaboración de la fiscalía ni de seguridad pública hoy afortunadamente y también tengo que reconocerlo la gobernadora Libia nos ha dado la mano desde el primer suceso que se dio en el anexo recibimos el apoyo del secretario de gobierno de Jorge Lona así como del secretario de seguridad pública también el secretario nuevo de seguridad pública y yo creo veo buen ánimo veo afortunadamente el ánimo de parte de la gobernadora de resolver este problema que durante muchos años hemos padecido los guanajuatenses y yo sí les quiero decir a la ciudadanía que estamos ya trabajando el día de hoy tuvimos reuniones desde ayer y hoy y el día de mañana vamos a contar ya con una reunión directamente y lo tengo que decir con el secretario de gobierno aquí del del estado de Guanajuato Jorge Lona que nos ha apoyado y bueno decirle a la población que tenga la certeza de que los tres órdenes de gobierno vamos a estar trabajando de manera coordinada lo cual me da mucho gusto porque si yo soy presidente municipal ya es esta primera administración vuelvo a tomar protesta el 10 de octubre y afortunadamente veo una muy buena disposición de la gobernadora y qué decir del gobierno federal que siempre nos ha dado el apoyo muchas gracias alcalde por esta llamada muy amable a la orden gracias bueno César Prieto Gallardo el presidente municipal de Salamanca o sea es a lo que dice el ex ahijado de López Obrador que Salamanca se le está desmoronando a pedazos nada más él es el único que no ve eso él dice que la población puede estar tranquila que no le hace que vean las cabezas ahí colgadas o los pedazos de los cuerpos regados en todo la ciudad de Salamanca no pasa nada dice caray no captaste el hecho de que te le vete un pedazo de queso para la macaraz ni eso merece exactamente el plomo plomo sale dice claro y qué pasó con el hermano que se creía poderoso en Guanajuato que hasta presumía un mono de trapo igualito a su dios aclaré cuál plomo mi estimado gallo saludos hasta café malaquia ubicado a espaldas del templo hospitalito plomo sale que se le hay y se la manca hundidos en la delincuencia y gobierna morena irapuato igual y gobierna el pan entonces valen más de ambos partidos qué pasaría si gobernara Movimiento Ciudadano sería interesante en esos momentos se está efectuando un cateo por parte de la Fiscalía General de Irapuato ahí en balcones de Floresta en la calle Álamo en Floresta calle Álamo en esos momentos un cateo tienen cerrados inclusive varias realidades ahí en el interior de Floresta porque hay un cateo en la calle Álamo que tiene alarmado a los vecinos de ese lugar Plomo González el Prieto Mayor no ese está escondido ya este Plomo declaró días pasados que se iba a tomar un año o dos años sabáticos que es muy amigo de Claudio Chemman que desde la primaria ya ves que ahora todos son amigos de Claudio Chemman pero pues no Claudio ni lo puede ver hombre explota ducto de gas en Boulevard San Roque enfrente de Walmart San Roque la explosión del ducto de gas ocurrió alrededor de las 11.20 en la mañana de este jueves 3 de octubre en la ciudad de Irapuato fue en el Boulevard San Roque casi enfrente de Walmart San Roque el fuego alarmó a vecinos y personas que estaban en el lugar pobres de Irapuato acudieron para apagar el fuego vamos a ver el video ahorita regresamos la reacción de los bomberos ducto de gas natural no dicen por qué pero ahí está esto es exactamente lo que pasa cuando se impone a los militares lo que corresponde a hacer a los civiles cuántos hechos como estos tienen que ocurrir para entender que ese no es camino hacia la paz así lo dice Ricardo Anaya no, ese cabecita de cerillo anda desatado ya se cree con mucha autoridad moral para decir y criticar vamos a escucharlo y regresamos muchas gracias secretario con el permiso de la presidenta y deseándole además el mayor de los éxitos en la conducción de los trabajos de esta comisión yo quiero empezar sumándome a lo que acaba de plantear la senadora Itzel Castillo y creo además y ella quizá no lo hizo por humildad que es también un momento para volver a rendir homenaje a su padre que hizo una labor verdaderamente heroica en ese marco de autoritarismo que padecía el país y quiero hacer un comentario que les ruego se comprenda en términos constructivos eso que sucedió hace 56 años es una atrocidad que no debe jamás repetirse pero también hay que poner los ojos en lo que acaba de suceder no hace 56 años sino que acaba de ocurrir la muerte de una niña de una mujer y de cuatro hombres a manos de soldados en nuestro país en primer lugar es una tragedia enorme con la que nadie debe lucrar pero es también y lo quiero plantear con claridad la consecuencia de imponer a las fuerzas armadas y de manera más concreta a los militares tareas de seguridad que implican contacto directo con civiles en tiempos de paz la responsabilidad de origen de la muerte de esas personas a manos de militares la responsabilidad de origen no es ni siquiera de las fuerzas armadas es de quienes les están dando la responsabilidad de hacer tareas para las que ellos no están entrenados eso es lo que sucede en cualquier país del mundo cuando militares que están entrenados para la guerra están haciendo labores de seguridad que implican contacto directo con civiles en tiempos de paz y esta no es una tragedia menor le destruyeron la vida a seis familias pero además le destruyeron la vida a dos soldados que por supuesto que van a ser juzgados pero que no fueron capacitados para estar lidiando con civiles que fueron entrenados para la guerra y que ahora tendrán que responder por sus actos es nuestra responsabilidad como legisladoras y legisladores federales y me parece que esta es una llamada de atención que lamentablemente ejemplifica de manera clara de manera prístina la consecuencia de estar dando a los militares labores que corresponde hacer a los civiles lo planteo en términos constructivos aquí hay gente de izquierda que ha dado la lucha en favor de los derechos humanos ojalá se escuche con apertura y ojalá como congreso reaccionemos de manera correcta es cuanto presidente dice que buena broma la chemba es mucho mayor y además ella se juntaba sola con el moch no pues así de veras es lo que dijo en esto el papá que era muy amigo de la chemba y que este pues que lo había invitado pero que él le dijo que se quería tomar un año o dos años sabáticos no hombre cual lo que pasa es que miren acuérdense que la chemba en ese sentido si no permite depredadores sexuales como Ernesto Prieto papá pero tanto como Adán Augusto y la joven senadora me lo traen a este pobre diablo pan y agua águila no come mosca exactamente águila no come mosca ya fueron a ver la exposición de Leonora Camington el sueño de la razón vayan invitan a irapatenses y visitantes a disfrutar de la exposición continúa fortalecimiento del turismo el arte y la cultura en espacios públicos el sueño de la razón es una conexión de cinco esculturas monumentales del artista Leonora Camington que estarán expuestas hasta enero del dos mil veinticinco en la plaza del artista para el disfrute de la ciudadanía de visitantes Lorena Alfaro García presidenta municipal expresó la importancia de traer el apuato estas exposiciones de nivel internacional pues además de que esas esculturas se presentan por primera vez en todo el estado se generan atracciones para que se visite el centro histórico en familia traer al municipio este tipo de actividades nos va convirtiendo en un referente a nivel estatal no solo en materia turística también en el rubro cultural y artístico creemos que podemos ser un municipio a la altura de otras ciudades en nuestro estado y en el país porque tenemos todas las herramientas para lograrlo compartió Gloria Cano de la Fuente directora del Instituto Municipal de Cultura Arte y Recreación invitó a todas y todos a conocer las esculturas El Sueño de la Razón es una exposición que nos lleva a un viaje asombroso lleno de fábula y misterios que nos transporta a una realidad mágica y nos revela que existe un mundo en el que podemos vivir con una insólita libertad esa exposición muestra los sueños lo desconocido y comete lo inimaginable imposible a través de una conexión de culturas pertenecientes al Consejo Leonora Carington hace en los últimos tres años la agenda cultural y artística de Irapuato ha dado un giro de 180 grados pues se trabaja por establecer con una variedad de actividades como nunca se había hecho legislador español de ultraderecha reclama que no pedirán perdón por acabar con una cultura monstruosa el representante de Vox España contestó a la presidenta Clara Ochenban e intentó justificar que los conquistadores españoles no fueron los malos de la película vamos a escucharla y regresamos un momento espero que a mí me digan como dice la presidenta de México a la que yo hace un momento he llamado analfabeta e ignorante porque una de dos pues analfabeta e ignorante o nos está tomando el pelo a todos y lo que quiere es romper las relaciones con España porque no se puede decir que nosotros fuimos allí a fastidiar las excelentes civilizaciones que había pero que me está contando si había canibalismo si aquello era algo satánico en el sentido este es el tema entonces yo he dicho que tenemos que estar orgullosos aunque estar orgullosos o condenar o no condenar un pasado histórico es una forma de hablar no es porque estar orgulloso de algo o no estarlo es muy relativo pero en cualquier caso yo creo que hay que defender el valor histórico de la hispanidad y yo creo que como he dicho antes de una manera simplista pero creo que lo resume muy bien nosotros no fuimos los malos de la película es decir nosotros la humanidad los avances sociales todo lo que conseguimos es algo impresionante que muchos otros estados habrían querido tener en el avanzado supuestamente Estados Unidos en el mundo ángulo jamás ni por asomo tuvieron ese nivel de caridad de decencia de avance de equiparación de derechos para todos que hubo en la América de aquellos tiempos gracias a España gracias a España no gracias a Latinoamérica ni gracias a los latinos gracias a España Jornada Sangrienta en Salamanca ejecutan a 12 personas en 5 hechos distintos 4 de ellas desmembradas una persona más aún con vida fue trasladada para su atención médica Jornada Sangrienta fue la que se vivió el día de ayer jueves 3 de octubre en la ciudad de Salamanca el hecho se registró minutos después de las 7 de la mañana en la avenida Valle de Santiago justamente debajo del puente vehicular donde se encontraron a dos personas maniatadas y con visibles bueyes de violencia una de las personas ya no contaba con signos vitales la otra aún con vida fue trasladada para su atención médica en el lugar se aseguró una lona con un mensaje de advertencia casi simultáneamente se reportó el segundo hecho donde fueron localizados los cuerpos y vida de tres personas del sexo masculino en la prolongación Miguel Hidalgo en la corona de la cruz las tres víctimas presentaban visibles huellas de violencia y lesiones por pedicil arma de fuego y aquí también se aseguró una cartulina con un mensaje de advertencia con minutos de diferencia se registró el tercer homicidio doloso en el acceso a la comunidad de Baltirrilla donde se localizaron los cuerpos y vida de un hombre y una mujer justamente debajo del puente vehicular presentaban lesiones producidas por impactos de arma de fuego al mismo tiempo habitantes de la comunidad de Cerro Gordo reportaron el cuarto homicidio doloso en la plaza cívica de este lugar se localizaron restos humanos de dos personas desmembradas en bolsas de plástico finalmente y con una hora de diferencia en uno de los caminos de acceso a la comunidad de Los Lobos al sur del municipio de Salamanca fueron localizados los cuerpos en vida de cuatro personas dos de ellas desmembradas aquí también se aseguró una lona con un mensaje alusivo mensaje de advertencia cabe mencionar que en ninguno de los cinco casos se conoce la identidad de las doce personas asesinadas y por las características de los homicidios al parecer se relacionan los cinco hechos que generaron un gran despliegue de las corporaciones policíacas sin que hasta el momento se haya visitado alguna persona detenida por estos múltiples homicidios pero me bonició dejando vamos a hablar de cosas más interesantes e importantes león comerá pollo ah claro claro hasta la otra semana león américa señores con esto llegamos al final de su noticiero TV consecuencias estén al pendiente de nuestras transmisiones en vivo que tenemos a lo largo del día y del fin de semana écheme la mano pásenme los reportes como el de ahorita en Floresta en la calle Álamo me están diciendo miren fíjense lo que me están diciendo que encontraron muertos en la calle Álamo en la calle un domicilio dice sabes que pasó en Floresta en la calle Álamo está la CEMEFO y Ministeriales está cerrado el paso para todos en las calles aledañas pero está la CEMEFO bajaron una escalera de la camioneta y la metieron al domicilio y luego dice otra encontraron muertos en el interior del domicilio de la calle Álamo en Floresta por eso está el CATEO entonces vamos a ir para allá para que estén al pendiente de nuestra transmisión aunque vamos a ver porque muchas no nos dejan pasar y les soy sincero ya muchas veces los CATEO no los pasamos porque a la gente que vive en estos domicilios o que detiene estos domicilios no les gusta que se ventilen entonces por los mandan mensajes de amenaza diciéndonos o bajas el video o lo bajas entonces por eso la mayoría de los portales ya no van a los CATEO es muy riesgoso también tenemos que cuidarnos entonces ahorita vamos a valorar pero lo pronto estén al pendiente de nuestras transmisiones en vivo que tendremos a lo largo del fin de semana soy CEDEO Gerardo Hernández agradezco el favor de su atención Marcos muchas gracias Cristiano Marcos Grecia Grecia los controles en la producción muchas gracias Grecia y felicidades la verdad ¿ya ves como se pudo? bien dijo Marcos y no tardaste mucho y más tener una persona de toda la confianza como es Grecia muchas gracias la verdad estoy muy agradecido contigo muy agradecido contigo Marcos cuando yo pensaba que íbamos a batallar miren las cosas nos están saliendo mejor hasta la próxima no te lo pierdas de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana no te lo pierdas